Bueno, nos agarraron Infraganti, estamos chequeando todo lo que teníamos preparado para este programa tan especial que naufrago una vez más como es nuestra característica, Russo. Y yo no sé si estaría bien tener esta música o que se va a poner una música un poco más de duelo, de tristeza, ¿no? Por el, bueno, el deceso de Conejo Pinta. Sí, una pérdida que vamos a lo valimentar. Por ahí la familia se está enterando por este medio. Sí, no sabemos quién lo va a lamentar. Ah, ahí está. Una lástima, nosotros quisimos tener la silla acá de alguna manera porque se lo merece. Sí, es un emotivo homenaje que queremos hacerle. Sí, ¿qué fue? Por una intoxicación, ¿no? De papas fritas. Sí, con, sí, una papas fritas lo... O sea, como Julio Ríos, pero con una papas fritas. ¿Viviste ese, seguiste ese caso día a día? Nada, a mí me pasó con mi hija, que ya vamos a invitar, yo quiero decirlo públicamente, perdí el teléfono. ¿Cómo podés linkear a tu hija con Julio Ríos? No, pero mi hija se quedó atragantada con una papas fritas. Estábamos en un restaurante y apareció, mirá la suerte que tuvimos, que creen en Dios, esto es Dios. Al lado, en la mesa al lado, estaba el tipo que enseña salvataje, primeros auxilios, todo esto del SWAT. Ya un saludo a la gente de SWAT, que ya mandó un chivo, 10 segundos de programa y ya mandó un chivo que no paga, bien. Y el tipo la salvó a mi hija, yo la tenía, le estaba dando golpes. ¿Para vos estabas comiendo en un lugar donde estaba el tipo que sabe más de salvatajes por productos de ahogamiento de cosas? Sí, en papas fritas con niñas menores. Yo la tenía así y me corrió, la agarró, tan, y mi hija lloró. Yo le había dado uno y no había... ¿Y no lo agarraste a trompada? No, mi hija se enojó. Cuando le decías, ¿por qué me pegó? Enojadísimo, te sacó la vida, mi vida. Te corrió y te explicó los motivos por los cuales te corría. Y me dijo, lo hiciste bien igual, pero tenías que darle uno o dos golpes más. Yo por eso le di cuarto. No entiendo, ¿a dónde le tenés que pegar? No entiendo. Acá, a la espalda, donde están los pulmones, golpe seco. ¡Pac! Para que tosa. Cuando venga mañana con el conejo, vamos a hacer la práctica. El conejo acaba de morir el conejo. No, pero bueno, murió, pero va a revivir el conejo mañana, está con nosotros, seguro. Ok. Porque el conejo tiene eso, te muere y se te resucita. Una lástima que falte, ¿no? Los conejos tienen eso. Qué embole que falten a los programas, ¿no? Es un embole. Yo quiero decir que soy el único con asistencia a cero falte. El chico cero falte de programa, soy yo. Eso hace seis, yo en realidad... Vos tenés seis programas seguidos, que es un récord. Es algo que realmente es impresionante. Yo te quería felicitar. Pero es un embole que falte, porque en realidad hay veces que hay proyectos y cosas y bueno, en fin. No debería, no debería. De hecho, empezamos tarde porque estábamos esperando a ver si llegaba el conejo. Sí, sobre todo, entre otras cosas, eso. A mí me... Pará, me interesa esto. Te voy a mandar el link del programa, el conejo. Hay un tipo que vos estabas comiendo con tu hija y el tipo se dedica a lo que le estaba pasando a tu hija en ese momento, ¿no? Sí. ¿Y qué? ¿Te lo explica antes o te saca la piba de los brazos y lo hace y después te...? No, en el momento me dijo... No, me corrió, me corrió mal. Me empujó así, me sacó, pero bien, le salvó la vida a mi hija. Era necesario. Pero vos en el momento tenés atleta. No, lo miré, no, fue cuando entendí, por cómo me empujó. Ah, te comía, yo soy el que sé. No, ni siquiera, fue. Permiso, pac, la nena lloró y ahí me la dio. Y le digo, vos... ¿Y qué escupió? ¿Sacó lo que...? Papá frita, tenía, escuchá, media papá frita alcanzaba a que se muera, ¿entendés? Se le había quedado como dobladita ahí y ya los bracitos, todo fue un momento. Ah, pará, pará, bueno, está. Bueno, no, saludo entonces a tu hija y a Julio Ríos que padecen este tipo de patología. Esperemos que no comparta nada más con Julio Ríos, a quien le mandamos saludos, obviamente, pero bueno, no quiero que tu hija sea Julio Ríos, eso lo tengo muy claro. En el control, ¿están nuestros superamigos? Nosotros nos vemos de acá. No, se switchea solo, Shai. Ah, mirá. ¿Desde qué? Se switchea solo, es lo que... Mirá que hay los programas que se escuchan solo. Hablen en español, yo no entiendo algunas palabras. Su switchea es un baile, ellos tienen danza científica de normatía. O sea, lo que él te respondió fue muy irónico, ¿no? No. Y lo peor es que no se escuchó, boludo. ¿Eh? Y lo peor es que no se escuchó. Ah, bien. Es lo que tiene el sonido acá, tenemos un sonidista, un clase A. Sí. Él elige lo que se escucha, digamos. Exacto, censura. Es un crack, exacto. Seguramente esto no esté saliendo. Escuchá, están ahí, pibes. Estamos acá. Me gustaría verlos. Y Gato, me gustaría ver algo acá también, porque así puedo verlos, de verdad. Si no los veo, como con un minuto, dile ahí. Sí, el lunes empieza. Si hay final de Champions o algo, claro, ya pasó. Qué linda la final de la Champions, vos. Yo no puedo dejar de pensar en el Fede Valverde. ¿Vas a tener a Diego Aguirre? ¿Puede ser? ¡Ah! La tiraste el jueves a las 19 horas en fuera de lugar. ¿En serio? Viene el señor y me pararía, pero no lo voy a hacer porque Gato está arreglando otra cosa. El señor Diego Aguirre, vos. ¿Y vas a traer babero y rayera? Sí, traigo todo, todo lo que se necesite. Es Diego Aguirre, vos. O sea, a ver, está después de Dios, vienen pocas cosas y Diego Aguirre. En la humanidad. Mi familia, yo y Diego Aguirre. Qué vida, man. Y amigos ninguno. Está Diego Aguirre antes que todos los amigos. Es Diego Aguirre. Es un tipo que cuando viene, está todo bien. Y cuando no viene, está rulo. Está rulo y viene el tipo y está todo bien. Eso es un milagro. Pero Jesús que hizo, transformó cosas en mil, agua en vino. Programás las preguntas, tenés las preguntas, las pensás. No, ahí va a Guirre. O venís y empezás a decir, voy abajo del mostrador y empiezo. No, bueno, es un poco polémico lo que estás diciendo. No, pero en el sentido metafórico. Sí, claro, obvio, obvio. Siempre es metafórico. ¿Te pone nervioso? No, me puse bastante nervioso. Ah, tengo que poner mute el programa porque acá tengo como para ver. Bueno, vamos a contarle a la gente que todo lo que pensábamos hacer hoy estaba un poco a cancha del conejo. No, no, pero igual tenemos algunas cosas. Sí, hablando de delfines. Sí. Nosotros queremos, en realidad, hay avidez porque se habla un poco de la inteligencia de los bichos, en realidad. Sí. Que más allá de eso, tenemos que definir un poco bien lo que es la inteligencia. En realidad, obviamente, no es la inteligencia que puede tener el gato, o yo, o vos. El gato te referís al ser humano. No, el gato que está atrás de cámara. Claro. En realidad puede ser más, menos polémica, más polémica. En realidad, ningún animal va a alcanzar ese tipo de inteligencia que tiene que ver con la de poder manifestar, inclusive, lo que uno piensa mediante el lenguaje y demás. Bueno, no sé. Bueno. No sé, porque algunos habrían dicho antes que ningún animal era como el dinosaurio, y el dinosaurio estaba el dinosaurio, y después venía la... Y ahora no. ¿Por qué? Claro, claro. En realidad, en esto de las inteligencias, el segundo animal que más o menos... Que ranquea... Después de nosotros. Después de nosotros, puede ser el delfín. Y de hecho, los Simpsons medio que lo avizoraron, hay un capítulo en donde los delfines toma... Pero eso se descubrió después que los Simpsons, ¿no? No, 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 mucho antes. En realidad, a ver, para tratar de definir más o menos la inteligencia de un bicho, uno qué puede pensar. Bueno, en realidad el tamaño del cerebro. Más allá de que, por ejemplo, el tamaño del cerebro de una ballena pesa dos kilos y pico, y el nuestro pesa... Perdón, pesa 20 kilos y el nuestro pesa dos kilos. En realidad no sería tanto el peso, sino la relación que tiene con el... Se llama índice de encefalización. Ah. Que es la relación que hay entre el cerebro y el cuerpo. Y el cuerpo, claro. O sea, ¿no? Y en el delfín la relación es de 5 puntos y algo. En la nuestra es de 7 puntos y algo. El delfín es el segundo. Está ahí, está ahí. Claro, es el de 7 puntos y algo. Eso ya nos habla de que, en realidad, la proporción que tiene destinada a un órgano, que es el cerebro relacionado con el peso del demás, es bastante. Después, lo otro que se mide a veces es, cuando nacen, qué tan encefalizado está. O qué tan desarrollado está. Ahí conozco gente que no ha sido... Que nace sin... Seguro. Nosotros nacemos con el veintipico por ciento del cerebro hecho y después lo tenemos que... Mirá. Ahí tenés. Están hablando. Le mandamos un saludo. Escuchaste lo que dijo, ¿no? Sí, sí. Tiene un problema personal con... Saludo a Diego Irre, ¿no? Fue un saludo a Diego Irre. No, vas acá, te digo Irre la cabeza. Te digo Irre. Ojalá vengan con el fin. En realidad, nacen con el cincuenta y pico del cerebro ya armado. Ellos más que nosotros. No, sí, pero igual eso significa que el nuestro está más propenso a aprender. O sea, que salgan menos desarrollados es como que seas más inteligente, en realidad. Cuando vos nacés con... Porque hay un tango cantado por delfines. Sí. Esto, Ricky, te quiero... No sé si felicitar o cachetear, pero bueno, ambas dos quizás, probablemente. ¿Sabés qué? Ambas dos, no lo podés decir. ¿No? O ambas. Sí, tenés razón. Ya, no, te agradezco. Porque estamos hablando de inteligencia y estamos hablando de un delfín. Pero yo... Pará. Entonces, si nace con el cien por ciento del cerebro armado, la posibilidad de aprendizaje es bastante nula. El bicho va a reaccionar mediante el instinto. No le entra más nada. El hecho de que salga todavía no desarrollado hace de que en realidad... Aprenda. ...uno pueda aprender. Y el delfín tiene ahí como una vuelta de que nace con el cincuenta y algo. O sea, que hay otros cuarenta y pico que tiene que aprender. Eso por un lado. Por lo tanto, de manera, de la forma anatómica, un delfín tiene las potestades para poder ser uno de los bichos más inteligentes. Producto del índice de encefalización ese, que es la relación entre el cerebro y el peso y, además, el desarrollo que tiene cuando nace. Pero, además, después hay algunas pruebas que se hacen, ¿no? Que, en realidad, se le hacen a muchas especies para tratar de ver qué tan, entre comillas, inteligente o qué tan adaptados están en el medio y si hay una plusvalía en base a sus comportamientos. Lo primero que se trata de establecer para que un animal, si puede ser inteligente o no, es la percepción de que existe o está en este mundo. O sea, un perro y un gato se miran a un espejo y, muchas veces, o se sorprenden o se asustan o lo que fuere, pero no logran darse cuenta del todo de que esa imagen es el reflejo de ellos mismos. ¿Cuando decís del todo, o sea, algo o nada? No, no, es para ser un poco menos dañino. Ah, para ser política, claro. Claro, es para ser políticamente... O sea, los perros son unos burros bárbaros, digamos. Claro. No, 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 no. Gracias, chiquirines, por la corona. Es preciosa, el conejo lo hubiera cantado. Ah, la corona, ¿y se mueve? Porque ayer él trajo una que se... Qué premonitorio, ¿no? Qué premonitorio. Él iba a fallecer. Hay que reírse de un fantasma, ¿te diste cuenta? Sí, claro, se rió y al otro día, tungla. ¿Sabes lo que extraño pegarle acá en la mano? Sí, no, mañana podés hacerlo doblemente, probablemente. Pero vos creés en la resurrección, vos creés en la resurrección. Yo estoy convencido que mañana vuelve porque el conejo tiene eso. No son tres días. Él lo dijo. No, dos días. El conejo dijo un día, moriré y seré billón. No, pero vuelve al otro día. Ah. ¿No? No lo sé. Bueno, bien. Yo soy judío, no creo en esas cosas. ¿En qué crees? Creo en eso, pero no en ese. Bueno, bueno. Creo que sí, pero no así. Ustedes no están en esto de la resurrección. Sí, en la reencarnación está el judaísmo. No, no, la resurrección. Uno de los primeros, pero... Que se muera y vuelva a nacer. No, eso no puede pasar. Eso es ciencia ficción. Es ciencia ficción. Para ustedes el Nuevo Testamento es ciencia ficción, ¿no? Es ciencia ficción. El viejo no lo toque. No, no. El viejo... ¿El nuevo? El viejo es... Qué gran tipo dio Irre. Qué bien. Qué bien. Facu, no escuché tu hermosa y espléndida voz. Hola. Qué lindo. Qué lindo. No, cuando lo que es loco de expresivo... Fue de lo mejor que ha dicho igual, ¿eh? La verdad. Mis felicitaciones, Facu. Fue realmente emocionante lo que acabas de hacer vos. Gracias. Ah, dijo gracias. Y se expresa así. Es lo que tiene, sí. Pará. ¿Dónde estábamos? Ah. En la enteutorialización. Hay una... Hay maneras de saber si los bichos más o menos son inteligentes o no. Uno de ellos es saber si se autoperciben como individuos. Por lo tanto, sí. Y esto se hace muchas veces en la prueba del espejo, se llama. Que vos pones un animal frente a un espejo y en realidad, después de... O sea, se habitúan al espejo y a los delfines después se les pinta determinados colores en lugares donde ellos no se ven y que además no tienen ni olor ni al tacto generan algo. De forma tal de ver si en el espejo el delfín empieza a buscarse y a tratar de tocarse lugares que en realidad ve gracias al espejo. ¿Me explico? El elefante también empieza a... Con la trompa empieza a buscar... El mono empieza a abrirse la mandíbula y a buscarse dientes que andan por acá y se mira cosas en la espalda. Claro, todo eso hace de que... ¿Y el perro? No. No. Sí. Guau, guau, guau. Eso hace de que... Bueno, pero no significa que no lo sean. Estos son un poco más. Lo que se interpreta ahí es la percepción de uno mismo. Por lo tanto, eso ya es un rasgo de inteligencia. Que uno sepa que está en este mundo como individuo y no como un colectivo y que en realidad no se logre identificar de lo demás, eso es pita. El segundo es el uso de herramientas. El uso de herramientas en realidad ya es cultura. O sea, cuando se usan herramientas hay muchos bichos que capaz que seguramente todos los martes vamos a hacer inteligencia de bichos y algunos vamos a meter. Más allá de que después podemos cambiar bichos por animales y seguramente... El uso de herramientas también denota cierta inteligencia en el mundo animal. Y no necesariamente cuando hay algunos delfines que lo que hacen es bajan y se... No, no, no. Está full. Bien, Ricky. Así te quiero. Acompañando. Agarran como una esponja, como unas esponjas, ¿viste? Estas de mar, las esponjas. Se las envuelven en el pico porque en realidad empiezan a tratar de comer animales que están ahí en los corales y muchas veces los lastiman. Entonces... Se protegen con eso. Se protegen con eso, pero además se lo enseñan a la descendencia. O sea, no nacen con eso de forma innata, sino que lo hacen... Hay un aprendizaje de ese tipo de uso de herramientas. A su vez el aprendizaje de estos bichos... Hay algunos que son como medio lúdicos y que implican que cuando hay conocimientos que no tienen un fin en común, sino que lo que tienen es divertirse y demás, también denota cierta inteligencia, que es destinar energía para la nada mismo, pero tener una retribución de ellos. Por ejemplo, en estos los delfines se les enseñó a uno que estaba medio en cautiverio, ahí medio en una mala. ¿Viste cuando se paran en su cola y quedan como suspendidos en el agua esperando el cosito? Eso no lo hacen naturalmente, se les enseña. Cuando los soltaron y se vuelve a encontrar con los demás delfines, en realidad en un momento se ven a todos los delfines haciendo lo mismo, porque el loco medio que se lo había llevado esa novedad a la colonia. Y después todo lo estaban haciendo sin una función obvia. Bueno, y esta es más grande. También se sabe que los delfines emiten un sonido, como lo ha pasado acá, como tenemos un delfín ahí en el control, pero emiten sonidos que son individuales para cada individuo, valga la redundancia. O sea, la madre llama a los hijos con determinado nombre y no con otro. Tienen Carlos, Roberto y solamente responden, en realidad, el que la tonalidad haya llamado. Esto, en realidad, lo que le asegura más allá de que hay monos que hacen un determinado ruido que es tipo peligro y vuelven todos. Pero en realidad es mucho más complejo cuando... Para que no cruzan la calle y les tiran uno. Claro, pero es mucho más complejo cuando en realidad vos podés redireccionar el llamado a uno individual y no al colectivo, porque cada uno tiene comportamiento individual y por la prueba del espejo que uno tiene. Entonces, Roberto, vos venís para... No, no puede estar diciendo... O sea, no dice peligro cuando en realidad no hay peligro y Roberto se está quedando atrás. Y en realidad hicieron una especie de estudio en donde ponen a un delfín de cada lado como una especie de teléfono, si se quiere, ¿no? Donde se les empieza... Se ven que se pueden comunicar. Y empieza el pedro... Y el otro lado, en realidad, lo que se empieza a ver es que el otro delfín escucha. Espera que el otro termine y arranca él. Hay como una especie de comunicación que todavía es media como compleja, todavía no se sabe bien por qué. Hay que inventar un traductor. Pero sí, lo que sí sucede es que cuando se van los teléfonos estos, y quedan sin posibilidad de... Cada uno hace un sonido único y irrepetible y se cree que es el nombre del otro. O sea, no está conversando porque no tiene el aparato. O sea, no es boludo. Cuando no está el aparato empieza a decir... ¡Ya hay! ¡Ya hay! ¿Dónde está? ¡Ya hay! Bueno, en fin. Y todas esas cosas hacen pensar que el delfín sea un bicho bastante inteligente. ¿Y cuál sería, si el delfín es el Einstein de los dos, el Salles de los animales, cuál sería? Ah, qué fuerte. No, no, el Salles mismo. Ah, está claro. Está muy bien que me lo haya. No, el del océano seguro. Bueno, más allá de que está el pulpo también ahí. El pulpo es muy... Pero en realidad son de los animales más... Bueno, más allá de que tienen ecolocalización, ¿no? Que eso es medio... Pueden... Porque uno dice, vota, si son tan inteligentes, ¿por qué mierda cuando se meten en una red? ¿No? ¿Por qué no se salen? Y bueno, sí, los humanos son tan inteligentes que hay bandera roja, se meten al agua y se ahogan, son boludos. Pero en realidad también tiene ecolocalización, que es manda eco para acá y es como una especie de ecógrafo. Como un radar, tipo, tira y rebota y sabe. Exacto. Una cosa así. Soy un delfín hablando a través de inteligencia artificial. La verdad, muy bueno el programa. Me suscribo. Buena onda el ruso. Igual, ojo que no a todos nosotros nos sale el truco con la cola. Ah, mirá qué hermoso nos dijo. Lo del truco con la cola sería bueno que... Pero yo no quise faltar el respeto, en realidad. Hay un video para que desde... Ahora sí podés poner música del más allá de suspenso, porque mirá, mirá lo que hay en el chat, ruso. ¿Qué? Álvaro Pintos. Hola, acá el espíritu del conejo. Álvaro Pín, dice. Pín y verde. Hay un video en el control que me gustaría como último deseo que pasen hoy. Porque has referido al día de hoy. Los amo. Están haciendo un programa precioso. Ricky. Decime. ¿Vos sabés a qué se refiere el señor conejo? ¿El espíritu del conejo? Sí, sé a qué se refiere. Y bueno, tirémoslo porque no tengo... Qué lindo que están. Gracias, Facu, por eso que hiciste. No sé lo que nos emociona. Nos gustaría mucho ver lo que nos manda el espíritu del conejo. O sea, ya estamos llegando a un nivel de comunicación. Alejandra dice que la corona fúnebre se mueve en el ritmo de marcha camión. Qué lindo todo lo que está pasando con... Qué lindo porque está portando más muertos que vivos al final. Qué buen sponsor, La Muerte. Ya lo dijo... ¿Quién lo dijo? Marín Monroe. Mirá. ¿Antes de morir o después de morir? Después. Ah, claro. 32 minutos. Bueno, y vamos a ver el video. Estamos esperando el video. Vos tranquilo. Lo tenemos. Es un genio. A ver. A ver. Una historia conmovedora. Dos niños, uno uruguayo y el otro alemán con sueños distintos. Para uno era jugar a la pelota. Para el otro era jugar con animales. La vida pasó. Otoños, inviernos, primaveras, veranos, oto, invierno, prima, hasta que algo en común los unió. Y eso fue el mismísimo número 6. Uno ganó un 6 Champions League y el otro logró ir 6 días seguidos al programa el lunes empiezo. Qué estúpido. Sí que teléfono para los que no creían en él. Fat. Hostias. Y ahora, él nos saca la lengua en la cara. Hay conejo que la chupen. Ah, qué hermoso lo que hizo. Desde el más allá, el tipo... Me gustaría abrazar a un espíritu, pero... No, es que desde el más allá él nos mandó esto. Que realmente es algo que a mí me entristece más que que me alegra. Como pienso, qué vida de mierda tuvo el tiempo que estuvo acá, ¿no? No, bueno, pero en realidad, no sé si una vida de mierda, pero es el gran generador de contenido. No, es lo que tienes. Es una lástima también el apellido, ¿no? Que lo tenga, o sea, que sea Álvaro Pink, Pink y Verde. Pink, por el número, claro. Vos tenés el conejo lo que tiene. A mí me... Yo no sé si lo tenés también ahí, porque hoy, ya que estamos viendo cosas, Ricky, hay una mujer que... Voy a buscar el link. Vos lo tenés por ahí. La mujer de... Hay una mujer que está desesperada por su pareja. Está enamorado de un... Un... No, no, no. ¿Un qué? De un oso de peluche. Tiene... Ah, vos te estás metiendo. Están de novio. Vos estás leyendo cosas raras. El tipo tiene 40 pirulos. Y la tipa está enamorada de unos peluches. Lo voy a buscar un segundito acá, por lo que tengo por acá. Vos lo tenés por ahí y... ¿Qué posibilidad hay de que no me lo hayas pasado? No, no. 100%. 100% que te lo pasé. No, que no se lo pasé. Te lo voy a... Mirá, yo acá tengo dos links. Uno dice... Habla de fútbol. Y el otro... No. Pará. Una joven acá está. Mirá. Está en FIPO. ¿El que ha narrado la desafortunada experiencia? Es Drújula y FIPO en ese WhatsApp. Es lo último que te mandé. A las 12 y 29 de la noche ayer lo mandé. ¿Cómo es Drújula y FIPO? ¿De qué hablas? El celular de FIPO. Una persona que alquiere un Airbnb es lo que me dice. Bueno, agarrá ese, está bien. Y después del otro ahora te lo digo, porque de tres razones no es el último. Ese es hermoso. Mirá la pantalla. Cuando Ricky lo tenga, alquilá el Airbnb, mirá lo que es esa vista al mar. Es hermoso. Era un cuadro. El tipo le pusieron la foto del Airbnb así, pero cuando llegó, abrió la ventana y era un cuadro. Bueno, la foto es... La joven quiso contar su experiencia al sentirse estafada y resulta ser una lona en la pared. Pero no es que está... ¿Por qué es una estafa? En realidad, si ella te tocó que era un balcón, es un problema. Nosotros nos mostraron, vos ves la foto y ves balcón con vista del mar y barquito. Y eso es... Está igual. Pasa igual. O sea, después si el agua es real o no, es otro problema. Decís que, no, está bien, pobre... No, pero... La pregunta mía tiene que ver con qué haces. Si llegás, vos llegás, ¿no? Alquilaste un apartamento en Ibiza, que sé que te gusta. Llegaste a Ibiza y la vista era la playa, el mar, un montón de... Semidesnudos, correteando, que es lo que a usted gusta. Sí. Y llegás y tenés solo al semidesnudo, pero no tenés todo lo demás. ¿Qué es lo que haces? Y en realidad, depende de los costos, qué sé yo. ¿Cómo depende de los costos? Y si me salió un huevo, lo cago a trompa y busco otro lugar. Pero está claro que eso salió un huevo. Eso no puede ser... Acá le estoy marcando a Ricky. Eso es una cuestión que no... Sí, claramente hay un costo producto de lo que... Y bueno, no, no... Vos talquilaste una cosa con vista del mar, no importa lo que te salió. ¿Qué es lo que voy a hacer? Yo voy y le prendo fuego. Pero ¿qué voy a hacer? Y mirá, no me quedo, amigo, qué sé yo. Me... No, 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 no hay mucha vuelta. Salvo que en realidad me importe bastante poco... O sea, si yo voy a Ibiza, seguramente me chupo un huevo, que es lo que veo para afuera, porque voy a estar todo el día afuera. Lo único que quiero es un lugar para dormir. A mí me estafaron una vez en una casa en el Cabo Polonio. Alquilé, ¿tá? Las fotos. Ah, pero alquilaste de quién. El rancho, rancho, ranchito. Porque dije, casa era un montón. Era un rancho con el señor Ari Carretero, que un día estuvo acá y que va a venir a hacer su columna en estos días. Y éramos cuatro amigos. El primero, cuando llegamos primero nosotros, le mandamos, filmamos, él llegaba a la noche y dijo, yo no voy. O sea, que ya de los cuatro, tres quedamos. Ojo, pagó su parte, pero él dijo, ¿Por qué no va? Porque el lugar era, no era inhóspito. Inhóspito era un cinco estrellas al lado de lo que estábamos nosotros. Bueno, pero estás pagando por eso. Una pared, no, 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 no. Una pared, mi amigo Ari Carretero le dio una patada de la bronca que tenía y saltó todo el baño, canillas, espejos, todo lo que hay en un baño que está murado. Sí. Todo saltó. Después tuvimos que rearmar la casa. Básicamente fue una casa que estuvo desarmada donde nuestra estadía que tuvimos que armar el último día. ¿Por Airbnb también? Sí, por una Facebook, una de esas. No existía Airbnb, o si existía no lo usábamos todavía. Y todo el tema, a partir de eso, yo como que trato de ir a lugares que o conozco o alguien fue. Como que decidí bajarme del mundo. Son los menos, ¿no? Los que te meten en este cuadro. Esa es buenísima. Y comes como el tapa. Esa es buenísima. Está, pero en realidad esa depende de dónde voy. Si a mí me, si esa, si eso es, no sé dónde era este ejemplo. ¿Qué? Un conejo. El cadáver de, el cadáver no, perdón, el espíritu, el cadáver de, pa, ese cadáver. No mirá que está laburando el espíritu y nos va a dar la penca. Dice, no quiero irme al más allá y por eso voy a darles el resultado de la penca. Y a su vez dar la penca del alfé. ¡Qué bien! ¿Podemos hacer una llamada al más allá, Ricky, vía Zoom? ¿Vía Zoom? Sí, al espíritu del conejo. ¿Podremos lograr eso o es algo imposible? ¿Imposible? No es nada. Podemos arreglar. A mí me gustaría, si se puede. Tenemos, ¿cómo lo contactamos? ¿Por Zoom decís? Mirá, él tenía un número de teléfono. A ver, esperá. Si yo lo llamo por WhatsApp desde acá, ¿qué pasa? A lo mejor atiende. ¿Vos tenés el teléfono de él? Sí, claro. Yo voy a probar. Listo, vamos a ver qué es lo en vivo. ¿Podemos tirar la videollamada? ¿Se pasa con video esto? Ah, no, porque es un espíritu, claro. No podemos... O sea, como poder se puede. No, me da miedo. Dice, volei Irán-Japón. Ganó Japón. Embocamos ya y yo. Fútbol de Croacia, Macedonia ganó Croacia. Que embocamos nosotros dos. O sea que bien, me acorté distancia. Eso es lo que me importa. Sí, probemos hacer una llamada al más allá. Bueno, dejáme hacer toda la movida acá. Dale, vos tranqui. Vamos a tener un contacto con el más allá. ¿Serio? Sí, el Conejo Pintos. Conejo, si estás ahí en el más allá, te pido que en el chat nos des una señal. Porque sería importantísimo para nosotros saber si estás, si está bien, más allá de lo que te pasó. Y tener como un breve contacto contigo, ¿no? Es algo que a mí me... ¿Viste los cruces de la Libertadores ayer? ¿Qué onda? Sí, los cruces de la Libertadores los tengo acá. Vamos a... Y, pero, ¿qué? Hay un posible cruce de Peñarón Nacional. En semi, ¿no? Pa, lo que sería. Yo diría que es imposible. Es imposible. Peñarón va a llegar seguro, pero es muy difícil para nosotros. No, Peñarón, estás digoírreo. Mirá, vamos a hablar de esto un minuto hasta que entremos en contacto con él. Sí, Susana, ponen. Claro, a lo mejor se cruzó con... Ah, no, pues Susana sigue, está viva. Escuchen. Mirá, vamos a ver. Estamos en contacto con el... ¡Ah! Está abrigado. Mirá, hace frío allá. El espíritu, hace frío espíritu. ¿Cómo están, locos? ¿Cómo? Qué divino esto. ¿Cómo está? ¿Cómo es el más allá? Contanos las primeras impresiones del más allá. Ah, va. Peñarón en la vida y en la muerte también, claro. Es lo que tiene. No se puede hablar, parece, en el más allá. Te prohibieron el habla. Algo que nos puedas decir porque... Hola. Hola. Claro. Hola con esto. ¿Te saluda igual en el más allá? ¿Hola? ¿Funciona? Sí. Acá en el más allá todavía hay cosas. Por ejemplo, está todavía... Ah, te llevaste como... Sos como los egipcios que le dejaron cosas en la tumba para el más allá. Es tu pirámide personal, conejo. Sí, está la pirámide. Es todo... Ham 4. Tengo el 44 de... Ham 4 es tu pirámide. 44 de Hamilton. Sos un dios. De Hamilton. Ah, te metieron un... Como que tienes un nombre de dios egipcio, mirá. Y eso es la... Sí. Bueno, estoy acá medio enredado con el tema automotriz, pero vamos a saber solucionar. Hay autos en el más allá. De alguna manera. Bien. Mucha, conejo. ¿Y vos estás en condiciones de decir que mañana podés venir o cómo es? Mañana voy, aunque sea nadando. Corto por el cerro. Ah, bien. Hacés la teja, todo por el cerro, cerro, cerro. Bahía. ¿Y qué? Bahía. ¿Y después estás? ¿Estás con zumba? Y después ya empezás a caminar dos kilómetros antes porque terminás en la Ramírez, claro. Está bueno. Tenés dos kilómetros caminando. Es muy lindo. Subo por la Cuellera, después voy por la ciclovía que le gusta allá y la de la Rambla. Ah, saca de aquí. Y ya llego ahí, ya estoy con ustedes para dar un abrazo de oso. A mí me gusta dejar... Es un poco tricolor, me parece que es un poco tricolor esa... No, pero eso es porque a Felipe le regalaron esto cuando era niño y me quedo, viste, pero... No le digas eso, se pone mal. ¿Ya está muerto? Le querés hacer mal. Está, escuchá, Cone, vos tenés la penca para hoy, ¿no es nuestra? Sí, tengo la penca, ahora la voy a pasar por el chat. Tengo la penca, tengo, creo que era rugby, tenis de mesa y voleibol, creo que era. O fútbol, no me acuerdo. Ahora se la voy a pasar por el chat. Perfecto. Incluso, bueno, bienvenido a la sexta, ¿no? No lo logró Peñarol, lo logró Kross y lo lograste vos. Muchas gracias por el video emotivo. A veces me partís el alma, a veces, Cone, y me dan ganas de abrazarte, así que mañana cuando vengas te voy a abrazar de alguna manera. Es algo que vos disfrutás mucho. Bueno, anoche, anoche me quedé hasta altas horas a la madrugada haciéndolo ruso y haciendo también trabajo para el programa de RRPP con gente de Argentina que está viviendo en España. Ah, es lo que tiene, por eso es el cambio de horario, ¿no? Ah. El cambio de horario hace que, mirá cómo estás. Estás todo tomado. Estás todo tomado, bueno. Conejo, nos encanta. Descansá, Conejo, en este momento. Paso en la penca ahora. Por favor. Aparte yo miro el monitor como si estuviese ahí. Gracias, gracias porque todo lo que haces es hermoso y todo lo que haces es deplorable también. Así que muchas gracias. Bueno, muchas gracias. No, no, es un placer. Es un placer. Adiós, Cone. Te queremos, Cone. Estás laburando pila para mí, oh. No, es lo que tienes. ¿Qué estás haciendo de RRPP? No sabemos, pero me preocupa más de lo que me ilusiona. No se te puede ir de las manos. No, me preocupa más de lo que me... Está yendo de las manos. De lo que me ilusiona. Vamos a hablar de los cruces, que es algo que queremos hacer desde ayer. Vamos a ir pantalla por pantalla, ¿sí? Empiezo. San Lorenzo Atlético Mineiro, ayer decíamos que Atlético Mineiro va a pasar. San Lorenzo Atlético Mineiro, sí. Ahora, San Lorenzo, así pasa, se va a encontrar con el segundo del grupo C o Fluminense. Que sea como sea... Va a ser Fluminense. Va a ser Fluminense. Sí. Entonces, sabemos... Ahí tenés Atlético Mineiro, Fluminense de un lado. Tenemos Atlético Mineiro, Fluminense de un lado. ¿Y del otro? Y del otro lado vas a tener... River Talleres. River Talleres colocó los juniors, o sea, River. Y es probable. O Talleres. Sí. Es algo que Talleres, si se le va a un par de jugadores, porque ahora empieza... Ah, la verdad, River le compra a todos los jugadores. Hay un tema ahí... Eso hay que liquidarlo, vos. Vamos a hacer nuestro... Hay un tema que, en realidad, es la... Es la... El periodo de pases más grande en Europa, vos. Tendría que estar prohibido. Es una poronga. O sea, literalmente es una poronga. No, lo que tiene que estar prohibido... Ponele que de Europa está bien, te quiere llevar un tipo... Está. Tiene que estar prohibido. A ver, Domínguez, vos... Yo sé que Domínguez es el presidente de Comeol, desde que tú lo insultaste. Mira el programa. Y... Domínguez. Pedile dos cosas. Linkeá con Domínguez y la Copa América, que lo tenés ahí, mirá. Sí, Domínguez, vos haces cosas muy lindas. Sí. Ponchame acá, Facu, porque lo necesito. Vos haces cosas muy lindas, Domínguez. Como esto que le permitiste a Panini, esta maravilla, que la vamos a sortear, ¿sabés? La vamos a sortear. Ahora vamos a decir, como, pero, Domínguez, cortá con este periodo de pases. ¿Por qué? Porque, ¿sabés qué pasa? A nosotros, a Peñanol, le roban todos los jugadores. Y después salen campeones con nuestros jugadores y nos sacan el quicio. Y no pueden ser tan hijos de puta. Con Panini, vamos a sortear esto. Que esto es el upgrade del álbum de la Copa América. Es un lingote de figurita, ¿qué es eso? Esto es hermoso. Mirá, vamos a sortear. Tenemos otro que es el que se va a sortear. Y mirá lo que hago. Y lo hago en vivo. No, es coleccionable, Shai. Sí. ¿Sos como Feynman? ¿Qué estás haciendo? Sí, lo hago. Y que venga acá. ¿Qué es un upgrade? Upgrade. ¿Sos como Feynman? Te dije que no. Sí, pero este se podía, porque tenemos otro. El otro es el que no, que es el que sorteamos. ¿Para qué te conté la historia de mi padre? Ese ya lo vi, bueno, podríamos ver de vuelta. Fue hermoso. ¿Qué es eso? Mirá lo que es esto. Para qué, mirá lo que es esto. Ah, mirá lo que es todo lo que trae. Trae acá el checklist. Después te trae, esto es impresionante. Acá están todos los mejores de América en una figurita que tiene una calidad impresionante, pero que además tiene, justo Argentina primero, vamos a organizar como, a ver, organizalos vos por favor, Ruso, en orden de importancia. Y después tiene la parte favorita para mí de esto, que es los jugadores, mejores jugadores de toda la Copa América, los planteles y sus fortalezas, por ejemplo. ¿Qué es lo que...? Las tenés al revés ya ahí. Sí, me estaba apareciendo, las vengo dando todas vueltas de alguna. Gracias, Ricky. Vamos arriba. Esto es hermoso, mirá lo que hago. ¡Apa! Claro, ahora es mucho más fácil. Mirá lo que es esto. Mirá, ¿se ve ahí algo? ¿Te lo muestro? Sí, mirá, mirá. ¿A cuál voy? ¿A la 1? ¿A la 1? Mirá, voy a agarrar. Vamos a buscar. ¿Ese supone que tengo yo acá? Voy a buscar muy rápidamente. Voy a buscar acá. A vos avisame. ¿Estás listo, gato? Mirá lo que es, acá está. ¿Tenés acá? La selecciona, la futura campeona de América. La futura campeona de América. Y vuelvo, 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 porque si no lo podía. La futura campeona de América, con 15, va a tener 16 en breve. Ya debería de decir 16. Y después, lo dije hoy, ¿eh? Y acá está el pronóstico que hizo el Pulpo Pol antes de morir para la Copa América. ¿Vos sabías que dijo Uruguay sale campeón en el 2024 de hoy? El Pulpo Pol murió hace una banda. Sí, pero dijo esto. De Arrascaeta, el escudo, de Rauf. Acá está el muerto este, Tomás. El señor Luis Suárez. Y después acá tenemos... ¡A Leonardo! El Tom War. El señor Lionel. Que es un hombre, un gran jugador. Bueno, pero esto que es... Entonces vos podés ganarte todo esto. Son figuritas que van en el álbum. Que es limitado. No los puede traer cualquiera. Lo digo claro. Si vos querés comprar esto, anda allá, Parini. Porque están todas. No van en el álbum. Esto es un upgrade. Vos lo tenés en un coleccionable. O sea, vos lo coleccionás. Y lo que es impresionante, porque la calidad que tiene... Claro que sea. Vos lo ves. Ah, son como cartón. Son cartón, cartón. Pero además, mirá el nivel de impresión. Es impresionante. Me dan ciertas ideas. Sí. Entendemos que hacerlo con lo de Colombia. Henry Pai, claro. Henry Pai. En Uruguay no. Ristin Zarr. Ok. Y acá tenemos, que lo voy a leer, para los que no saben, porque todos saben, Uruguay y Argentina, 15. ¿Cuántas copas de América tiene Brasil? Ocho, seis. Nueve. Nueve. Chile. Y dos. ¿Qué va a tener? Tenía dos. ¿Sabés que yo gasté un chileno cuando empezaba la Copa América? Dije, si salen campeones y no saben a dónde ir a festejar, me dieron dos seguidas. Bueno, y la otra es que tienen buenos vinos, pero lo toman del pico, ¿no? Claro. Porque no tenían copas. Sí, pero ahora tienen hasta dos puestos. Hasta dos personas pueden tomar. Nosotros no podemos hacer un festín. Ellos pueden tomar. No, acá se hace una fiesta. Y después tenemos a Paraguay, que tiene dos, pero a Paraguay lo respetamos y lo queremos. A Perú, que tiene dos, pero lo queremos y lo respetamos. A Bolivia tiene uno, que jugó en La Paz y claro. No, no, pero en realidad, bueno, sí puede ser, pero la última que jugó en La Paz la ganó Brasil. No, no, pero ellos ganaron una copa en La Paz. Ahí va, hace mucho. Sí, cuando La Paz era La Paz. Lo que queda sin copa, básicamente, que es más fácil, es Ecuador-Venezuela. Sí, y Colombia tiene una también. Sí, Ecuador y Venezuela. Pobre Ecuador, ¿no? Sería justo que Ecuador gane en algún momento en la Copa América, que no sea ahora. Bueno, Surinam tampoco. Surinam no tiene, pero Surinam no juega a esto, porque se dedican a otras cosas como bailar a la merengue y reggaetón. Un día tenemos que saber, tenemos que preguntarle, decirle al Conejo, hacer un informe. ¿Qué carajo pasa en Surinam y en los otros dos que andan ahí? Guayana, que uno no sabe bien qué pasa ahí. No juegan Copa América, no juegan Libertadores. Están en otro viaje. ¿Pero en qué viaje están? Están en un viaje... Ah, pero están dentro del continente, son hermanos del continente, ¿entendés? Bueno, yo no estaría tan seguro, ¿no? Bueno, está bien, pero ¿qué son tres estados fallidos? Un surinamés no se cree... Pasa, ¿cuáles son las noticias de Surinam? ¿Quién es el presidente? Surinam, ¿cuáles son los...? No pasa nada. Surinam para mí debe ser como el salvador... ¿Es un gran puerto? ...ante de... No, bueno, pero el salvador, todo lo que quieras, todos esos... El salvador antes de Bukele o Bukelele, para mí es Bukelele. Sí, ojo que puede ser Bukele también. Sí, claro, antes de Bukele, Bukelele, estaba en un viaje. Bueno, ¿vieron que hay una teoría de que en la Pangea, África y América, cuando estaban juntas, se hace la analogía de la galletita, de que le separan las tapas, pero te queda una parte del relleno en América, que sería la Guyana, y todas esas cosas que no son muy nuestras, son más africanas. Ok. Es que yo creo que... ¿Vos decís que hay leones en el Surinam, por ejemplo? Sí, obvio. Hay tres. Puta madre. En un zoológico. No, no, pero... Y pasó lo mismo con... Se construyó el zoológico después de que estaban los leones. Y pasó lo mismo con Sudáfrica, en verdad no iba ahí. No. Fue un error ahí de tipeo. Sí, a veces nos lo devuelven, ¿no? Porque son las de que América reclame Sudáfrica. No, pero se dieron cuenta re tarde, boludo. Fíjate que ya está todo separado, ya está. No se puede mover. Se nos informa, Ricky, vos no podés... Vos contás cosas que hacés, ¿no tenés forma de unificárnoslo? No creo, no creo. A mí me gustaría que me mandes... Mandame a Surinam. Me gustaría hacer un informe desde Surinam. Bueno, vamos a hacer un informe ruso. ¿Te vas a Surinam? Yo voy a tratar de averiguar qué carajo pasa en Surinam. Vamos a cubrir la Copa América, pero a Surinam. A mí me parece una gran... Es de las cosas que nosotros podemos hacer muy bien. O sea, vos me mandás. Mirá, es un país que está en América. Ok, listo. Ir a un lugar que sí, me parece que es... Lo que nosotros podemos hacer es ir a cubrir una Copa América donde no sea. Para mí estaría buenísimo, sería más exitoso que... ¿Pero Surinam no juega a Copa de África? No creo. No, no, no. No, no. ¿Cómo vas a jugar a la Copa de África? Más allá de lo que dice Ricky de la pangea. Yo ya me convencí con la pangea. ¿Eh? Palabra que me encanta, pangea. Aparte, gullana francesa. Hay mucha gente que está a favor de la teoría de Ricky, que son los pangeros. Que son gente que está muy a favor de todo el tema este, ¿no? Sí, sí. Facu. Mirá, acá tenés. ¿Faco está? ¿Faco está? No puedo hablar porque está riéndose del chiste. Esperá. No da más. No, lo veo. Está al borde del desmayo, lo veo. Ah, no vive tanta gente. Mirá, viven 588 mil. ¿En Surinam? Sí. Ah. Por lo tanto, es el país independiente menos poblado de América del Sur. Tomá. Pensé que era por nosotros. Y ahí tenés. ¿Y Surinam? ¿Entendés? ¿Y para ahí el otro? ¿Guayana? Pará. Acá mirá que hay pilas de Surinam. Surinam. Ah. Eh, sé que la bandera tiene un poco que ver con lo que decía, tiene un poco de... ¿Es medio africana? Y un poco, sí. Eh... Ah, se habla holandés. Claro. Porque son una colonia africana que quedan en Sudamérica. Total. Es lo que tiene Surinam. Tenemos... Pará porque el conejo nos está mandando... Vos seguís buscando Guayana, si podés. Vamos a ir con la penca. Vamos con la penca, dale. Hasta ahora los puntajes son los siguientes. El ruso lo mandó todo desordenado. Mirá lo que... El ruso tiene 9. El conejo tiene 11. Y yo tengo 10. Vas último. Vamos a estar robando. Vas último. Ah, pero hoy el conejo. Hoy el conejo. Vamos a empezar con la penca de hoy. Basketball. Basketball. Mónaco, París. 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 Y el conejo que apostará. Mónaco. No, no. El conejo que apostará, no. El conejo apuesta a Mónaco. Empate apuesta al conejo. Empate. 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 Puedes ver. Si ahí alargue, él gana. Anotá. Me parece muy bien. Listo. Ricky, yo le pido si podés ser con una lapicera, solo anotá esto, que sea París, nosotros dos. Y él pone... No, no, no. No estás acá, conejo. Yo lo lamento. Mirá, miro acá. No te veo. Hola, conejo. Hola, no estás. Ya está. Empate. Empate. Listo. Es lo que corresponde. Fútbol americano. Fútbol americano. Winnipeg. Winnipeg, Montreal. Y Winnipeg. Yo voy con Montreal. Y el conejo justo empate. Empata el conejo Winnipeg y Montreal. Es increíble. El fútbol americano, si será posible o no. Yo pará, que sabes que soy medio medium. Estoy sintiendo que el conejo me habla. Yo lo lamento mucho. Y en tenis de mesa dijo empate. Mirá. ¿Seguro, cone? Tenis de mesa. Tom Sandler a Lee. Para mí Lee. El chino Lee. Lee, claro. No hay manera que Sandler le gane a Lee. Yo también, yo por Lee. Y el conejo empate nuevamente. Triple empate, entonces. El Mónaco, París, empate. El Winnipeg, Montreal, empate. ¿Qué chat? Yo en algún momento, yo no sé quién es él. Puede estar hackeado. Claro, eso no cuenta. Álvaro Pín. Empate en los tres. Empate en los tres puso. Y nosotros tenemos. Y sigue. Aparte, sabemos que su espíritu está muy enojado. No, yo lo lo siento. Yo voy tercero porque he faltado algunos días. Y hay gente que apuesta por mí, que no sé quién es. Es lo que tiene. Bueno, empate tres, tres, tres. Perfecto. A mí me, 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 yo no sé qué aposté. ¿Vos lo reconoces? No, vos apostaste. París. París, Montreal y Lee conmigo. Y Lee, perfecto. Me tengo mucha fe para quedar encabezando la penca después de esto. Esperemos que no sean los tres empates porque el conejo sabe mucho. Por algo va primero, primero en esto que hemos denominado la penca. Que en breve. Bueno, pará. Estábamos antes de la Copa América. Para terminar, para cerrar el tono de la Libertadores. Nos faltó del otro lado. River, River, en teoría va a idear, ¿qué? River, ¿quién? River, la semifinal de un lado es River Atlético Mineiro. Ah, ¿Atlético Mineiro? Bueno, entre esos dos es lo mismo, qué sé yo. River Atlético Mineiro. Ponele. ¿Quién va a la final de ese lado? No, para mí va. ¿Contra quién juega a la final de ese lado? No, 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 no va a llegar, no puede llegar. Ah, que sí. No, para mí, yo no sé en qué está Atlético Mineiro. Atlético Mineiro, seguramente. Entonces, del un lado Atlético Mineiro. Ojo, Peñarol le ganó acá el Atlético Mineiro. Y del otro lado. Y del otro lado. Y del otro lado tenés Nacional San Pablo. Gana San Pablo. Gana Nacional. Luminense Flamengo Bolívar. Nacional le gana San Pablo, te lo tiro hoy. Nacional le gana San Pablo, sí. Botafogo, Palmeiras. Gana Palmeiras. Tenemos unos cuartos de final que son Palmeiras Nacional. Sí. Y del otro lado tenés Peñarol Grupo C, que va a ganar Peñarol, si hay quien sea del otro lado. Sí. Y Flamengo Bolívar, que va a ganar Bolívar, ¿escuchaste? No, no hay manera. Bolívar gana porque gana 11 a 0 en La Paz. Sí, pero no. Y después pierde 8 a 0 en Brasil. No, no, no hay manera. ¿Puedo decir que Flamengo le gana a Bolívar? Sí, claro. Flamengo le gana a Bolívar y Flamengo le gana, básicamente, Flamengo se haría la final, creo. O sea, si todo es coherente, ¿no? Peñarol, Flamengo en semifinales. No, en cuarto de final, perdón. Cuarto, y bueno, y ahí, o sea, es muy probable que la semifinal del otro lado sea Palmeiras-Flamengo. Por eso, hay muchos brasileños. Aunque siempre hay uno que se mete, ¿no? Peñarol va a estar. ¿Cuál es el que se mete? El club atlético Peñarol va a estar ahí y tiene semifinal contra Palmeiras, por lo que vos dijiste, que acabás de eliminar a Nacional. Yo no te voy a contradecir porque sabés mucho de fútbol. Entonces tenemos un... Qué pillo que sos. Nacional le gana a San Pablo y después tiene que jugar contra Palmeiras. Sí. O sea, ¿te das cuenta que si Nacional le gana a San Pablo, a Palmeiras y a Flamengo recién después tiene que jugar una final? Y Peñarol lo mismo, ¿no? Sí, pero Peñarol lo va a lograr. ¿Peñarol juega contra quién en la semifinal? No lo tengo claro. ¿Eh? ¿Contra Nacional o contra Palmeiras? Yo no creo que Peñarol juegue en la semifinal. ¿Vos decís que Flamengo le gana a Peñarol? Claro, obvio, sí. ¿Sabés qué? Lo digo yo y... Palabras me vienen. Palabras me incomodan. Y andate a llorar. Y antes de irme a llorar, voy a decir una cosa acá. Vamos a abrir mañana, vamos a decir cómo, porque la gente, si conoces a alguien que sea excelente artista callejero, que la rompa en un semáforo, en un bondi, en la calle, donde sea, por interno, ya vamos a lanzar las bases de esto, a la cuenta de Instagram de Fipo, os podés buscar a Lunes Empiezo que seguimos sin hacer nada, tienen cinco seguidores, así que mejor hacerlo con Fipo, vamos a lanzar una competencia, un concurso de talento. O una demostración de talento o una... Con premio y todo va a ser, ¿eh? Impresionante. Para artistas que se quieran hacer. Visualización de los talentos callejeros, aquí. Qué lindo. Es un nombre que vamos a buscar uno mejor. Visualización de los artistas callejeros, aquí. Si no encontramos un sponsor que van, ¿qué se va a hacer? Aquí, aquí. Es muy importante la palabra aquí. Aquí. ¿Sí? Aquí y ahora. Bueno, nos vamos a una mierda. Si no es ahora, ¿cuándo? Entonces, dicho esto, nos vamos a ir. Bueno, ojalá que te mejore, ¿eh? Quedo todo registrado en el chat, dice. Sí, sí, claro, obvio. Todo empate, todo se empate. Me angustié. Vámonos. Abrazo. 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 Gracias.